Le doy la bienvenida al Dr. Elmer Huerta y les ruego que presten atención al caso que vamos a compartir que es realmente impactante. Y yo sé que hay muchos oyentes que sí tienen la sabiduría de aprender en experiencia ajena. Otros tienes que pasarles en carne propia para reaccionar y ni aún así a veces reaccionan. Pero lo que vamos a compartir con los oyentes de Encendidos amerita que juntos reflexionemos. ¿Cómo está, Dr. Huerta? Hola, Mauricio. Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, los seres humanos somos así. La ciencia del comportamiento humano enseña que no sabemos medir los riesgos. Los riesgos que son más actuales, más prontos, más amenazantes, los dejamos de lado. Tenemos la tendencia como seres humanos a estar mucho más atentos, Mauricio, a riesgos que son más lejanos. Esa es la cosa. Por ejemplo, en épocas de temblores, la gente tiene terror a un temblor que vaya a ocurrir cuando la posibilidad es menos que, por ejemplo, el cigarrillo que tienen entre sus dedos, que les está ocasionando un daño terrible. Así somos los seres humanos. Pero vamos a hablar, Mauricio, ¿qué te parece sobre la experiencia que están teniendo algunos centros educativos en muchos lugares del mundo con respecto a COVID-19? Recientemente se dio a conocer aquí en Estados Unidos, una publicación de los CDC, de que se había producido un brote de COVID-19 en una escuela, la cual había sido causado por una profesora que no estaba vacunada. Y a pesar de que todo el colegio debía estar vacunado, etcétera, ella y otro profesor no quisieron vacunarse, el salón de clases tenía 20 alumnos, todos dispuestos en filas de cuatro alumnos. Y la profesora se quita la mascarilla para leerles en voz alta lo que tenía que leerles a los niñitos y ocasionó un brote. Todos los niñitos de la primera fila se contagiaron, de la segunda fila igual, y Mauricio fue realmente un caso muy aleccionador de que la variante Delta es sumamente contagiosa. Entonces, vamos a tratar de ver qué lecciones debemos aprender del regreso a clases en otros países. Y el doctor Ernesto Gózer, quien es doctor en Salud Pública, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos va a ayudar a entender un poquito de qué es lo que tenemos que tener como padres de familia de cuidado cuando mandemos a nuestros niños a las escuelas. Doctor Gózer, qué gusto de saludarlo. Buenos días. Buenos días, doctor Huerta. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, doctor Gózer. Doctor Huerta, doctor Gózer. Nuestra compañera Stephanie Pineda tiene información actualizada que compartir con nosotros e inmediatamente después abrimos esta conversación con el caso impactante de una profesora que se resistió a recibir la vacuna y ha contagiado a la población escolar que tenía a su cargo. En Perú hay varios profesores, dado que la ley es voluntaria, han decidido no vacunarse. Ojo, vamos a conversar con el doctor Gózer y el doctor Huerta inmediatamente después de escuchar a Stephanie Pineda. Stephanie, buenos días, directo en directo. ¿Qué tal, Mauricio? Doctor Huerta. Buen día, directo en directo. Así es, Parques Zonales, Hinchirroca, un vacunatorio más en el distrito de Comas. Vienen ingresando jóvenes que, recordemos, a partir de hoy son el grupo etario de 25 años a más quienes se encuentran esperando para recibir su primera dosis. En el Parque Zonales Huiracocho, la fila para la primera dosis se hace extensa, al menos unas tres cuadras hacia abajo, como estamos observando, de adultos mayores de 25 años. Sin embargo, hay que decirlo, las personas que están esperando para poder recibir su segunda dosis, o la fila que se espera de estas personas para recibir su segunda dosis, es en realidad muy poca. Esta es la fila, hay también una fila al medio para las personas adultos mayores que vienen a recibir su primera o segunda dosis, pero una fila preferencial porque tienen bebés en manos y también personas gestantes. Pero la fila, repetimos, para las personas de segunda dosis es aproximadamente de unas 20, 25 personas nomás. Vamos a conversar con algunas de ellas que se encuentran aquí esperando. ¿Qué tal? Buen día. ¿Le tocaba hoy su segunda dosis o ha venido en retardo? Sí, me toca hoy. ¿Cuánto tiempo está esperando? No, nada, va fluyendo rápido. Sí, efectivamente. Son poquitas, en realidad, las personas que son de segunda dosis que vienen, algunos con sus niños, pero hay que repetirlo. Es completamente diferente el número de personas que vienen para recibir su primera dosis, que es mucho más grande el número que la de segunda dosis. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Estefan y Pineda, pues los jóvenes están respondiendo y así es. Cuando se abren los grupos de edad de Mauricio, para cada grupo de edad que sea abierto, siempre están las primeras personas que se quieren vacunar y eso no es ningún secreto, ¿verdad? Todos van el primer día, desde la madrugada. El problema no es esos que van, ellos van a vacunarse de todas maneras. El problema está que de ese grupo de edad hay por lo menos un 50% de personas que no van a querer vacunarse. ¿Qué estamos haciendo para atraer a este 50% que queda de remanente una vez que ya todo este primer 50% se vacune? Ese es el gran reto. Reiniciamos nuestra conversación con el doctor Ernesto Gosser, doctor en Salud Pública, sobre este brote que ocurrió en Estados Unidos y qué es lo que podemos aprender. Brevemente voy a definir nuevamente el brote. Esto ocurrió en California, en una escuela elemental. Ninguno de los, todos niños menores de 10 años, por lo tanto, ninguno era candidato para vacuna todavía. En este salón de clase, habían 24 niños, 24 niñitos, en cinco filas. La primera fila de cinco y así que de cinco en cinco estaban las filas. La distancia entre niño y niño era de un metro ochenta, o sea, realmente era una buena distancia. La disposición era que todos los niños usen mascarillas, incluso los profesores. Llega la profesora, una de las dos no vacunadas, se quita la mascarilla para leerles a los niños y luego termina la clase. Y a los días posteriores empiezan a aparecer casos. Y lo que se comprobó es que los niños que estuvieron más cerca a la profesora, Mauricio, se infectaron. Los cinco niños de la primera fila se infectaron. De los cinco niños de la segunda fila, tres se infectaron. O sea, ese es un 80% que se llama de una tasa de contagio. Y luego cuatro niños más en total se infectaron, un total de 12 de los 24 niños. La pregunta para el doctor Gosser es, doctor, ¿qué podemos aprender de este caso en términos de escolaridad y contagio de COVID-19? Me parece que la primera lección es que todas las medidas de prevención deben ir juntas. Este caso demuestra eso, porque usted ha descrito que la distancia era la correcta, la puerta estaba abierta, estaban con mascarilla. Pero hay un momento en que la profesora se retira la mascarilla y justo para leer. Y al leer uno habla en voz alta y al hablar en voz alta emite mayor cantidad de partículas, de microgotas que van a quedar flotando. Y además, en el caso publicado en el MMWR, la semana pasada, se señala que esta profesora tenía asintomática. No solamente no estaba vacunada, sino que era asintomática. Entonces tenemos varios fiebres de la bioseguridad. Correcto. Para nuestros oyentes, lo que usted acaba de decir es importante y olvidé mencionarlo. Esta señora, esta profesora, se había sentido mal. Había tenido dolor de garganta, un poco de catarro y pensó que era cualquier otra cosa y fue a trabajar estando enferma. Y ahí ocurrió lo que ocurrió. Disculpe usted, siga, doctor. Entonces ha habido varios quiebres a la bioseguridad, a las cosas que debemos incorporar en nuestra vida diaria. O sea, por eso señalaba que lo más importante es que no es una sola medida, porque ellos estaban a distancia, la puerta estaba abierta, estaban con mascarilla. Pero se saca la mascarilla una persona que estaba infectada, que estaba con síntomas, que no estaba vacunada. Hay tres quiebres importantes a la bioseguridad. Todo esto debe ir junto. Uno debe vacunarse si ya le corresponde. Debe usar mascarilla todo el tiempo en el que está con otras personas. La distancia debe ser, en el Perú, de dos metros. Las ventanas deben estar abiertas y las puertas también. Y debemos usar mascarilla todo el tiempo. En este caso, como usted lo describió al comienzo, incluso se van contagiando niños de otros salones. Y después, esto, ellos contagian a sus hermanos y contagian a algunos padres. Algunos de ellos vacunados y otros no vacunados. No, felizmente que ninguno fue severo, pero lo importante es enfatizar que debemos mantener estas medidas, pero juntas. Una sola no es suficiente. No es suficiente que yo me ponga doble mascarilla, si hay alguien que está tosiendo y está cerca. Incluso todo, en la primera fila se contagian, y como usted dice, al final hay algunos que no se contagian, pero también llega alguno de la última fila. Correcto. Y usted lo ha dicho muy bien, gente de otro salón incluso se contagió. Ahora, pasado mañana, este doctor Gózer, pasado mañana, el miércoles 15, se va a iniciar en Lima Metropolitana un plan piloto de retorno a clases semipresenciales con la participación de 16 colegios. Estos colegios están ubicados en Surco, San Luis, San Borja, Surquillo, Miraflores, Barranco y Chorrillos, los cuales suman 13,371 alumnos de inicial, primaria y secundaria. La pregunta que quiero hacerle, doctores, ¿qué es lo que las autoridades, la gente del MinSA, que estaba trabajando en esto, debe tener en cuenta en este estudio piloto? Antes de iniciar las clases deben haberse terminado los planes de preparación, de simulación, en los que se haya verificado que todos tengan conocimiento y que estén practicando todas estas medidas. Y una cosa importante sería, como en este caso, que todos los profesores que van a participar en este piloto y Lima estén vacunados, segundo, que si hay alguna persona que se siente mal, no debe ir. Este es un tema que parece simple, pero yo lo he visto a lo largo de la pandemia. Hay personas que van a trabajar porque los pueden despedir. Hay otras personas que van a trabajar porque sus jefas o jefes los obligan o los intimidan o ellos sienten que van a perder el trabajo. Entonces es importante que tengamos esa mentalidad. Esto es importantísimo. Es una cosa muy simple, pero no es cuestión de decirla. Las personas que están con síntomas no deben ir. En este caso no sé cuál habrá sido la razón, porque eso no lo comentan en el artículo. Pero en nuestro país hay mucha gente que va porque dice, no, no es nada. Subestiman. Entonces, no, me van a votar, la profesora, la jefa, me tiene bronca. O, efectivamente, cómo van a faltar, los niños van a ir. Entonces, estas cosas son importantísimas porque en este caso lo demuestran, ¿no? De importancia, niños y padres. Doctor Gózer, doctor Huerta, lo preocupante es que ya hemos entrado en una etapa en la que acertadamente el Ministerio de Salud sale en busca de los no vacunados. Van al mercado santanita, van a lugares estratégicos, pero no percibimos una estrategia para aquel ciudadano que le diga, yo no quiero. O sea, tú llegas como funcionario de Minsa a la casa de la persona. Y si la persona tiene finalmente antes noticias falsas, temores, fanatismo, ¿cuál es la estrategia para revertirlo? Pienso que tiene que haber mucha comunicación, ¿no? Comunicación de diferentes niveles en diferentes grupos. Y casos como este que se está presentando ahora pueden ayudar a algunos a convencerse de la importancia de la vacunación. O sea, este es un caso que está publicado, esta revista es una revista que tiene uno de los más altos índices de lectoría. Entonces, en términos científicos, eso es muy importante. Entonces, no publican cualquier artículo y este es un artículo bien revisado, bien estudiado, que es de mayo y que tiene incluso la parte del árbol filogenético. Está demostrado. La gente se puede enfermar si no siguen las medidas. Así es. Doctor Gosser, nos quedamos con lo que usted ha dicho. Todos los elementos de la cadena de prevención deben ser cumplidos. Desde quedarse en casa si uno está enfermo, el uso de la mascarilla, no retirársela, la vacunación, todos deben estar cumplidos porque se rompe el eslabón, se rompe la cadena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Gosser. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Ernesto Gosser, especialista en salud pública, estuvo con nosotros, Mauricio. Entonces, fíjate, cada elemento de la cadena sirve, cada eslabón. Se rompe el eslabón, se rompe la cadena, Mauricio. Así es, doctor. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos aterrados con este caso del niño que ya usted está al tanto en Bagua. Contesten el correo, contesten el teléfono. La vida del niño corre peligro y la propia enfermera nos ha llamado al rotafono desesperada. Regresamos y estamos con usted en el siguiente blog.